Yo buscaba en lugares que no servían, una señora me dijo, mire, vamos a casa de Mérida, ahí usted que le gusta trabajar así como trabaja, pues es más fácil que le paguen. Como le sucedía a Daisy, muchos inmigrantes buscan su pan de cada día en las calles para poder sobrevivir ellos y sus familias en este país. Se paran en las esquinas a esperar que lo recojan para trabajar, pero muchas veces su día pasa en vano. Por ello, la organización comunitaria CASA creó estos centros de bienvenida para organizar, capacitar y darles un lugar a los jornaleros donde puedan ser elegidos para trabajar y recibir un pago justo. Somos unos intermediarios. Ayudar tanto, es ayudar a la comunidad. Entonces eso quiere decir que nosotros ayudamos tanto al trabajador como al empleador. Entonces, para que ellos lleguen siempre a un acuerdo. Nosotros somos como un juez de paz. Es un gran logro, ¿verdad?, porque aquí viene gente nueva que apenas están viniendo a este país y son dichosos, son suerteros que, rápido, por medio de casa, necesitan a alguien de limpieza. Mire, usted necesita, alguien necesita cuidar a unos ancianos, alguien necesita, pero tal vez ellos no tienen experiencia, pero sí los intruyen y les dicen cómo es el sistema acá. Mi nombre es Teresa Brandon y soy la profesora inglesa. Los centros de bienvenida que opera CASA albergan a más de 300 jornaleros, latinos y africanos, donde cada día no solo esperan por trabajo, sino también aprenden inglés y son capacitados en trabajos de construcción. Se va a crear una casa en miniatura, una casa de seis pies de alto, ¿verdad?, y bastante grande para que la gente venga a hacer instalaciones eléctricas, a poner tile, a poner baños, a pintar, a poner chip rock. O sea, ahí van a construir y van a destruir la casa constantemente, por lo menos tres o cuatro veces al año. Uno de los pioneros en el área en organizar y entender la vida de los jornaleros es el director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, quien ha mantenido su misión muy clara. Veinticinco años atrás, cuando yo llegué a este país, fue mi primer trabajo realmente. Trabajé antes como jornalero por poco tiempo, pero después trabajé como organizador comunitario. Y la junta directiva y la directora de ese entonces CASA me contrató específicamente para organizar a los jornaleros aquí en la University Boulevard y la Piney Ranch, donde están construyendo ahorita la línea morada. Ahí va a ser una parada de la línea morada. Trabajadores abusados en esa esquina, que eran abusados por los empleadores, que eran maltratados incluidos por sectores de la sociedad, que los veían como un color distinto de piel, que estaban ahí haciendo qué. Entonces, la junta directiva y la directora de CASA dijo, hay que organizar a los trabajadores. Y honestamente, eso cambió a CASA. Y es que si no existiera CASA o estos centros de bienvenida, el panorama para los jornaleros sería muy diferente. Si tuviesen problemas económicos, al menos para pagar mi alquiler, para poder comer, para poder vivir. Es decir, este centro es muy importante para la gente que necesita trabajo. De aquí dependen muchas familias. Cuando uno pone fe en Dios y en los caminos a decir, yo voy para allá, yo llego, de que llego, llego. Dios le facilita a veces los caminos a uno y el deseo de llegar hasta aquí. Todo es posible, se sufre, pero al final del camino se encuentra uno con la recompensa que Dios tiene para uno, los trabajitos y la bendición de Dios que le puede ayudar a uno a su familia. Andrea Zarralde para MyMC Media.